Aquí les presentamos el módulo CA515 Este es un módulo de reparación universal para fuentes conmutadas con una potencia de hasta 36W El módulo está diseñado para la reparación de fuentes de alimentación Se utiliza en los casos en que es imposible encontrar el circuito controlador PWM original para reemplazarlo Esta es una fuente de un televisor LED marca Sony que presenta el voltaje establecido de 300V en la etapa primaria Medimos el voltaje de stand-by y vemos que no se mantiene estable en 3,3V Al descartar que el daño está en el controlador PWM y no lo tenemos comenzamos con el reemplazo Retirado el integrado nos disponemos a colocar el módulo según establece su diagrama ¡Suscríbete al canal! Una vez colocado energizamos y medimos Y ahí están ya los 3,3V de stand-by Fijamos con silicona y acomodamos Aquí entonces ya lo montamos en el televisor Vemos el indicador de stand-by en rojo Y al encender ya tenemos imagen Solución que le brindamos a las fuentes conmutadas cuando no tenemos el controlador PWM original